Bueno, el día sábado será la entrega de un díptico de casa por casa con el objetivo de llevar un mensaje de la importancia del cuidado del medio ambiente. Sabemos que la conciencia es la única que nos podrá llevar a proteger nuestro planeta porque sabemos que el cambio del clima lo tenemos con nosotros. Como lo dijo el el biólogo Adrián, la junta intermunicipal tendrá realmente una planeación estratégica en cada una de las acciones para proteger el medio ambiente. Sabemos que son las bases para que tengamos un Chiapas con una planeación estratégica y tener grandes resultados en el tema ambiental y por qué no decirlo, Chiapas va a ser el punta de lanza a nivel nacional en el tema de una conformación de una junta intermunicipal. La idea de llegar a la a la sociedad civil con el mensaje es hacer conciencia y que hablemos en el tema familiar que se vaya contactando, ¿No? De una familia a otra que no debemos de tener tirar basura. Sabemos que hay también gentes en el momento que llueve sacan su basura para que se lo lleve a los afluentes. Esa es la verdadera preocupación y queremos tener un cañón del sumidero limpio y bonito como lo merece. Muchas gracias.